El sábado desde las 17 horas se dio inicio a la final del campeonato de indoor fútbol organizado por la dirigencia deportiva de la barriada La Línea, donde intervinieron 10 equipos llegando a la final Las Abejas y Pañalería, que fueron los más destacados durante el evento deportivo. Luego de un duro bregar con acciones parejas, el primer tiempo quedó establecido el marcador por dos goles por bando. En el segundo tiempo, el equipo comandado por Johnny Espinosa de Abejas hizo mejor las cosas doblegando a su rival por el tanteador de seis goles a dos, siendo los campeones de este torneo recibiendo copas y medallas. El ingeniero Luis Ordóñez otra vez se hizo presente donando trofeo y medallas a los mejores de este certamen. Unos grandes amigos en la barriada La Línea, como yo Hidalgo, toda la gente de ahí han hecho unos juegos internos, entre todas las familias en la barriada La Línea. Me siento contento, me siento orgulloso que me tomen en cuenta. Y yo Hidalgo me pidieron que le ganara la copa para la campeón. Y lo he hecho, porque en esa barriada la intervigo con ellos, he vivido con ellos, he sido de esa barriada, siempre voy por ahí. Estoy contento con estos juegos deportivos, no era mi nota, pero estamos apoyando. Realmente la barriada La Línea para mí significa mucho. Agradecer a toda la familia que vive en la barriada La Línea, porque me han invitado a esta fiesta y hoy día vamos a premiar al campeón.